Te quise cambiar la vida, mujer malagradecida, de muy poca dignidad Jugué en la albur de mi vida, en una carta perdida, imposible de ganar Te gusta la mala vida, eres mujer de cantina, no quisiste ser de hogar Mis amigos me decían que tú jamás cambiarías y no los quise escuchar Nunca te ofrecí riquezas, ni joyas, ni camionetas, donde llevarte a pasear Solo mi vida completa, hoy que la dejas deshecha, levantas vuelo y te vas Aquellas noches de luna, fueron días de locura Que siempre recordaré En esas noches de luna, hasta la temperatura, se descubrió de placer Tú seguirás tu destino, yo agarraré mi camino, y jamás regresaré Quédate en esa cantina, sigue vendiendo tu vida, mancur natura, mujer Nunca te ofrecí riquezas, ni joyas, ni camionetas, donde llevarte a pasear Solo mi vida completa, hoy que la dejas deshecha, levantas el vuelo y te vas No te ofrecí riquezas, más regresaré No te ofrecí riquezas, no te ofrecí riquezas, no te ofrecí riquezas Se desestes, no te ofrecí riquezas, hagas el momento en tu lugar No te ofrecí riquezas, no te ofrecí riquezas, definitivamente en tu lugar